Hey baby, ¿qué pasó? Abre los ojos y mira con el corazón. Los recursos naturales no son infinitos, pero hay muchas maneras de contribuir a su conservación. Separar las basuras, reciclar papel, utilizar los contenedores para vidrio, suponen un esfuerzo mínimo, pero compensan mucho. Este mes en Telecinco queremos recordarte la importancia que tiene para todos el reciclado y el ahorro de energía, dos causas a las que todos podemos contribuir. ¿Qué tal? Somos presuntos implicados. Reciclando y ahorrando energía tú dirás igual de bien, pero el mundo irá mejor. ¿No crees que ha llegado ya la hora de implicarte? Telecinco. 12 meses, 12 causas. Monique. Me llamo Laura. ¿Cuál es tu nombre? Máscara profesional de Pino. Curva y da volumen. Es lo último. Cuando te quieras divertir y te apetezca ser feliz que no te pueda la pereza abandona esa tristeza Yo seguiré tus series Yo miraré tus felices Yo quiero verte más Por cambiar el canal Esta es tu primavera Os necesito Pero no os entiendo ¿Por qué a las personas sordas nos impiden acceder a la información? Conoce la lengua de Segalos Está en tu mano Con la colaboración de Telecinco 12 meses, 12 causas 12 meses, 12 causas Potente ¡Sí! ¡Y te pone en órbita! ¡Sí! ¡Sí! Disco con los actuales números 1 Patrocina Walker Hey baby ¿Qué pasó? Thought I...